¿Qué es Jean Casimir en Puerto Príncipe? Estamos con Jean Casimir en Puerto Príncipe, en Haití, dialogando con quien es, sin lugar a dudas, uno de los grandes intelectuales de Haití, del Caribe, una de las personas que tanto nos ha ayudado a comprender el presente y el pasado de la sociedad haitiana, de las sociedades del Caribe, y que tanto nos ayudarán, sin lugar a dudas, sus textos a pensar el futuro de esta región, tan poco conocida por el resto de América Latina, que son los países del Caribe. Entonces, queremos agradecerte, Jean, por este diálogo con Claxo TV, y comenzar, como comenzamos en general todos estos diálogos, preguntándole a nuestros invitados quiénes son, quiénes son ellos mismos, quién es Jean Casimir. Sí, sí, gracias. En primer lugar, es un gran gusto estar con Claxo, y con la familia de Claxo, familia de antiguo abuelengo y de viejos conocidos. ¿Y quién es Jean Casimir? Mira, la verdad, vengo de una familia de profesores, más bien, y de abogados, y por casualidad me tocó estudiar en México, y ahí sociología. Y de ahí, digamos, por la edad, por el tiempo, por los maestros, me empapé del pensamiento social latinoamericano y de los esfuerzos que hacía América Latina, y fue un tiempo que coincidió con la subida del indigenismo, con don Aguié Beltrán, la Escuela de Antofología e Historia de México y todo eso, y nosotros perteneciamos al grupo de sociología con don Pablo Casanova. Y así fue, y así fue, y en ese derrotero, no fui a dar en Brasil, donde encontré todo el grupo de la dependencia, en tiempo de Cepal, Ilpez, Prebis, y también en Argentina, con Tocuato Ditella y Gino Germani, el maestro, etc. También en esa época de nacimiento del funcionalismo, de Lipset, Bendix, Claucio Suárez, esas cosas, todas. O sea que es una época de mucha discusión, de mucho renacimiento, de mucho conflicto y de choques entre enfoques, que tratan de entender lo que pasa en América Latina, en un momento dado, en que sobre todo Cepal acaba de llegar con todo lo que es desarrollo, ese tipo de cosas, y luego esos asuntos de, fíjate, Mirdal, Tekov, etc., etc., toda una época así muy interesante de pensar a América Latina, época, desde luego, que desembocó y que siguió la revolución cubana, que paralelo con la serie de cambios con el padre Camilo Torres, etc., etc. Es una época de, realmente, de mucha producción de ideas y ideología. Bueno, después de esto, en el transcurso, por una serie de razones, inclusive hasta desde el mercado de trabajo, y me encontré trabajando en las Naciones Unidas, en la secretaría, como membro de la secretaría, entré a Cepal y todo eso, y fui a dar al Caribe, lo que me dio también una visión diferente, porque yo había visto al Caribe desde el mundo y el mundo latinoamericano, inclusive en mis trabajos, como tendremos la oportunidad de hablar, y hablo de cultura criolla casi en el sentido, propiamente latinoamericano. Y cuando llegué al Caribe, obviamente, estuve en la oficina de Cepal para el Caribe, en Trinidad y Tobago, descubro que lo que los latinoamericanos se llaman criollo, no es lo que llamamos criollo aquí, y comienzo entonces a diferenciar entre Caribe y América Latina, y encontrar, desde luego, algunos puntos comunes, pero algunas diferencias básicas. Y dentro de este marco, voy descubriendo, entonces, otras diferencias entre el Caribe públicamente y de plantaciones, las sociedades de plantaciones totales en las pequeñas islas, típicamente el Caribe inglés o las antillas francesas, versus el Caribe, digamos que ellos llaman a veces circuncaribe, pero el Caribe, digamos, de las extensiones mayores, que tienen juntos sociedad de plantación y lo que yo llamo de contraplantación, y eso nos da otra visión. Y con esto, ya, en fin, bueno, yo supongo que estoy en fin de mi carrera, regreso a Haití, y ya comienzo buscando cuáles son sus peculiaridades y haciendo el camino de regreso. No es más o menos esto que hice. ¿Y cuáles fueron tus maestros haitianos? Mencionaste algunos de América Latina. Bueno, yo salí de aquí después de la secundaria, o sea que no estudié universidad en Haití. Claro, estudié en México. No, por lo tanto, estudié en México. Por lo tanto, mi profesor haitiano es el profesor de filosofía. No sé cómo se llama, no sé, después de la retórica, la filosofía, la última clase de la secundaria, ¿no? Y ahí sí fue el profesor Gilbert, 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 Marcel Gilbert, que en parte es cáncer. ¿Y qué recordas de él? Es el profesor de filosofía, que es un autodidacta, ¿no? Y es matemático de formación, ¿no? Y, en fin, nos fue empujando hacia el pensar propio, el buscar solo las soluciones de los problemas. Desde luego, yo supongo, como cualquier autodidacta, con un poquito de, digamos, puede haber fallas de método, ¿no? Pero, digamos, la cierta seguridad en sí misma, en cierta confianza en su propio proceso de pensamiento. Junto con él, otros que no fueron mis maestros, que me influenciaron mucho, fue desde luego el profesor Leslie Manigá, en materia de historia, que ya es uno de nuestros, bueno, mejores estudiadores, formados también, uno de los, probablemente, primeros, formados académicamente. O sea, hay muchos otros historiadores, pero este ya es de otro nivel, para mi gusto, sin criticar a los demás, ¿no? Y con cierto rigor, con cierto, también, positivismo, para mi manera de ver, ¿no? Y eso sí fue muy importante, porque Manigá es una enciclopedia pensando, ¿no? Y además un pensamiento que abarca desde América Latina, tiene el libro sobre la evolución latinoamericana, y hasta ahí, ¿no? Y muy riguroso también en su forma de trabajar. Bueno, esos son, luego otros, ya sí, muy importantes, es toda una escuela de sacerdotes, sacerdotes y del Petit Seminario de la Colegia Marcial, que es la institución donde realmente, hasta ahora, es una de las mejores bibliotecas estrellas del Petit Seminario, son los padres espirites, no sé cómo lo dirán en español, ¿no? Y ahí está el padre Adrián, el padre Adrián, que es muy conocido, soy estudiador también, ¿no? Y, en fin, son más o menos el sector haitiano que me influenció mucho, porque tuve que salir de Haití muy temprano, tenía 18 y fracción, cuando me fui, ¿no? Y con Dure Grisillo ya era un profesional formado. Y tú decías, bueno, que este profesor de filosofía fue el que te estimuló esta necesidad y este deseo de poder pensar de forma original, con un pensamiento propio, tú decías, ¿no? Y tú viviste un momento de América Latina donde esta fue realmente una voluntad y un interés, el pensamiento de la Cepal y el pensamiento social latinoamericano en los años 60 y 70. ¿Cuál crees que es el legado de este pensamiento y cómo entendés tú que hoy podemos recuperar alguna de estas... Bueno, definitivamente creo que de toda esa época, la generación que me formó, y yo creo que, además es lo mismo en Europa también, ¿no? Tú llegas a una especie de visión marxista crítica y crítica también del propio marxismo, o sea que tú no tienes horizonte y vas pensando, pero desde un ángulo yo creo que fundamentalmente marxista. Así comenzamos, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo que tuve el placer de ser una... ¿cómo se llama? Formado por don Pablo Casanova cuando salió sus libros sobre democracia, sobre marxismo y todo eso, ¿no? Y es un espacio de criticar al marxismo. Y criticar, entre comillas, también es la época de Gunner Frank, esas cosas todas. O sea que el punto de referencia común es que todo ese pensamiento no había llegado a vencer el eurocentrismo básico de la academia, ¿no? Y ese eurocentrismo, yo creo que solamente recientemente ya se le encuentra desafiado, ¿no? En todos los que trabajan con las teorías de la colonialidad, con Ducel, Quijano, Miñolo, etcétera, etcétera. Esa parte es, digamos, bastante interesante. Acontece que como yo veía Haití desde un punto de vista latinoamericano y que los puntos de vista latinoamericanos de esa época no satisfacían la explicación misma del fenómeno haitiano, ¿no? Particularmente la teoría de la dependencia. Incluso yo tengo algún lugar donde digo si fuera por la teoría de la dependencia todos seríamos similares a una botella de Coca-Cola. Y Zimbabue sería pura Rhodesia porque justamente y yo creo que fue este otoño que tiene algún lugar donde dice América, la China en su concepción es, ¿ves? O sea que no, 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 no se concibió así. Y siguiendo el mismo pensamiento si tú piensas el Caribe como una sociedad de plantación el Caribe es solamente lo que Europa hizo del Caribe. Esa es una visión europea que se topicalizó entre comillas, ¿no? Entonces desde mi tesis fundamental junto con esos profesores tratando de mirar en la historia de Haití voy viendo y voy buscando qué es lo que producimos desde adentro. Inclusive mi tesis a la cual te referiste sobre la cultura oprimida y antes de la conversación esta la primera idea fue llamarla de adentro hacia afuera es decir, cómo el Caribe reconstruye el universo desde el mundo y el Caribe no hay cómo el universo construye el Caribe porque yo me acuerdo yo creo que lo tengo escrito allá en esa primera tesis que es la diferencia el reto que hace avanzar el mundo si el mundo no es una geometría digamos euclidiana que se va desnuciendo de unos tres o cuatro premisas y axiomas es que si son esas premisas pero que chocan con una realidad demasiado diversificada entonces el Caribe es justamente eso se produjo a sí mismo entonces esto fue digamos lo que a mí personalmente me acompañó junto con esa crítica global del marxismo que se hacía y que me permitió digamos con respecto a Haití salir del eurocentrismo y plantear la producción local como una producción digo de pensamiento de conocimientos con una producción con derecho propio que no tiene que vincularse que evidentemente toda producción de conocimiento tiene limitaciones pero tiene su validez propia desde adentro y eso es eso ahora vamos a volver en el segundo bloque sobre la cultura oprimida y muchos de tus textos que son sin lugar a dudas referencia para el pensamiento del Caribe y de Haití pero déjame por favor terminar este primer bloque con una cuestión más personal o sea ¿qué significa ser un intelectual haitiano que transita por América Latina? ¿hay algo que tú has sentido a lo largo de todos estos años que por tu condición de haitiano te haya sentido más o menos especial más o menos integrado más o menos fuera de de la perspectiva latinoamericana ¿hay algo de especial? porque este país tiene tantas cosas especiales que quizás en el ejercicio de esta profesión intelectual como haitiano quizás también haya algo de particular ¿o no? bueno en primer lugar fundamentalmente no hay nada especial es la misma cosa lo que pasa son y son aplicaciones son formulaciones ¿no? de una valga la expresión yo no soy filósofo esencia única en diferentes contextos o sea desde ese punto de vista no hay nada probablemente especial no obstante los contextos son realmente diferentes ¿no? y por ejemplo lo primero que cuando terminé la primera sugerencia que se me hizo fue entrar en el instituto indigenista para trabajar no no pude entrar porque no había trabajo ¿no? así por lo menos no me pude emplear allá pero fue digamos mi primer mi primer amor con la ciencia latinoamericana fue la ciencia antropológica latinoamericana descubrir quiénes son los indígenas así se llamaba a la época porque se hacía todos eran indígenas ¿no? así como un gran bloque descubrir lo que eran y yo me acuerdo porque también uno llega con esa visión haitiana en mi primer año en sociología con el Bucóricas en Sitges y Bucóricas en Sitges hablaba de la antropofagia entre los indígenas de México y bueno hablaba y hacía sus comentarios y yo quería ir a desde aquel entonces medio digamos frondoso para no usar otras palabras le digo ¿cuál es su problema con la con la con la antropofagia indígena? me dice no sé qué me dijo si en principios esos días los católicos comen a Dios ¿cuál es su problema si comen a un hombre? es decir hay una manera cuando uno viene desde ese mundo donde de si esas cosas se hacen y vale ¿no? porque me dice no, no es la misma cosa ¿cómo que no es lo mismo? pregunte a cualquier cristiano ese es el cuerpo de Cristo ¿no? es un pan y se lo come todos los días ¿no? entonces ¿cuál es su problema si por un indio se come un pedacito de otro indio? vaya es decir que dentro de ese mundo usted va viendo ¿no? una especificidad va buscando cuál es la lógica de esa especificidad por lo tanto usted viene a tener una pregunta básica con respecto a la desigualdad dentro de una serie de especificidades lógicas y legítimas ¿cómo se hace que se da esa desigualdad? y ahí se viene a plantear todo el problema del desarrollo ¿no? en aquel entonces como se veía ¿no? sobre todo tú estás con los dos pies amarrados con la idea de que el desarrollo fue por tal camino comenzó en tal lugar y que en fin tienes esa línea evolutiva ay, ay, ay y tú lo has dicho ¿no? entonces tú estás ahí con ese problema para explicarlo pero acontece que son dos tipos de explicaciones que solamente recientemente pude codificarlos son dos tipos de evoluciones que ¿cómo te diría? hay en primer lugar todo lo que era México o para las naciones originales de América Latina mayas méxicos sin caso de eso ¿no? que van con su proceso y que se encuentra bloqueado es un tipo de evolución hay una hay una problemática ¿cómo salimos de esta? ¿cómo llegamos a echar un puente? ¿cómo nos movimos adelante? hay toda una problemática ahí que se plantea es una cosa y luego hay el problema del Caribe que no eran pueblos originales ¿me explico? y hay más llegaron como individuos ¿no? y se van a lo que yo llamo así muy recientemente se van a indigenizar en el sentido de que no existen antes de ser americanos son pueblos originalmente americanos porque antes eran Ashanti Ibo qué sé yo Congo etcétera etcétera eran cualquier cosa no llegaron en total llegaron como individuos y se van y se van a hacer conjuntos estructurados aquí y van a acabar siendo jamaicanos trinidadianos haitianos machiniqués etcétera 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 uruguay y el sur perú y brasil o sea tiene esta digamos esta inserción de grupos de individuos dentro de contextos variables y variantes ahora tú y sin lugar a dudas también Gerard Pierre Charles Susy Castor son algunos de los intelectuales que más nos ayudaron a entender el Caribe y que han insistido persistentemente en la necesidad de entender Haití ahora tú no has sentido algunas veces que el tema haitiano pasaba un poco de lado y no generaba grandes pasiones en la intelectualidad latinoamericana a pesar de la importancia que tenía no te generó eso en algunos momentos alguna sensación de incomodidad yo te referiría a un comentario de Miñolo con esto a mi trabajo cuando Walter descubrió que me descubrió porque además no sabía que existía y quiso sacar un pedazo un capítulo de la cultura oprimida y me dice oye no te has equivocado no me digas que ese trabajo se sacó salió en 1982 hace no sé cuando me dijo si no es posible y entonces él se puso a reflexionar y viendo que el trabajo pasó desapercibido porque América Latina en ese momento estaba preocupada en el problema indígena y por más de los africanos no les parecía importante y si tú ves a mi libro yo soy de los primeros que realmente bueno los peruanos no les va y me van a increpar en esto yo trabajo con Mariategui y voy viendo la importancia de Mariategui para entender el Caribe porque justamente Mariategui tiene el problema indígena como un problema fundamental pero en ese momento digamos el conjunto de los intelectuales latinoamericanos en general digo habrá el conjunto de ellos está más preocupado en el problema indígena en el problema del desarrollo incluso de la castellanización valga mi Dios que para nosotros ni siquiera se plantea el problema de la francis que se yo no es concebible porque nacimos con el idioma en Haití no es lo mismo que otros países del Caribe no importa pero la nación nace creando un idioma diferente entonces tú no podrías solicitarlo y uno de mis primeros de mis primeras discrepancias con los compañeros y más clásicamente marxistas es el problema del idioma yo les decía a unos amigos del partido comunista miren maestro si les dan el poder mañana una tiene que llamar a los padrecitos para que les escriban sus discursos porque no saben amar creol y hablando de Alberto un día me le decía yo quiero saber ustedes que evolución van a hacer si no saben hablar los idiomas indígenas tampoco van a hacer la evolución para ellos y me dicen Alberto tú hablas conmigo no bueno yo lo quiero mucho yo soy seguro que me quiere mucho porque para un haitiano es lógico que la evolución no se puede hacer en francés es evidente es evidente y en el caso digamos de Mesoamérica hay que esperar el comandante Marcos una evolución bastante larga realmente para que los idiomas obviamente indígenas ganaran la escena no solamente eso que se les reconoce como el la piscina del conocimiento del conocimiento donde la memoria colectiva se junta y rearticula el mundo estamos conversando con Jean Casimir aquí en Puerto Príncipe en Haití para Claxo TV continuamos enseguida dialogando sobre algunas de sus principales obras y de los elementos que la unifican que la unifican se les da se les da